¡Suscríbete al canal! Porque es un futbolista, Rodri, que reúne una serie de características futbolísticas y también, por qué no decirlo, anímicas. Para todo el veticismo que un canterano llega al primer equipo y realiza este tipo de partidos en un escenario, además tan bonito como la Copa del Rey, son palabras mayores, un refuerzo de moral. También la competitividad que nos da disfrutar otra vez del magnífico trabajo de cantera con este futbolista. Y luego, yéndonos en concreto a lo que nos da Rodri sobre el terreno de juego, podríamos empezar a definirlo como un jugador de calle. Un jugador hábil, de magníficos regates, de ser capaz de lo más difícil que hay en el fútbol, que es elegir cuándo, cómo y dónde realizar el pase, el control, la orientación corporal. Además destaca en la polivalencia. Lo ha utilizado Pellegrini tanto en derecha, en izquierda, el otro día en la franja media como media punta, lo cual le permite al entrenador chileno poder contar con un jugador polivalente, que además se entiende muy bien con Joaquín, con Lainez, con Canales. Los buenos futbolistas siempre se entienden, ¿verdad? Además, Rodri lo que tiene es mucha personalidad, porque dentro de la manera de jugar, del aspecto técnico y del aspecto táctico está también ese aspecto psicológico, la personalidad. Pedir el balón en estos escenarios, y además hemos traído partidos como el 5-2 perdiendo, que es muy complicado salir a un campo cuando estás perdiendo, y pedir el balón, atreverse, encarar, filtrar y sobre todo ofrecerse a los compañeros, eso es muy complicado de encontrar. Y Rodri lo tiene y se ha ganado por méritos propios contar para Pellegrini en distintos escenarios y sobre todo dando distintas soluciones. Lo hemos visto al principio en el aspecto de regates, pero lo estamos viendo ahora en la creación de juegos, en los pases en largo, en ser capaz de generar un contraataque y de finalizar la jugada. Y además, en izquierda, en derecha, por el carril central, siempre con la cabeza erguida. Es otro de los matices para un futbolista que, qué característica más peculiar, zurdo como Canales, como Lainez, como Fekir. La verdad que tenemos mucha suerte en la plantilla de contar con este tipo de futbolistas, que luego, también es muy importante, y yo creo que otro factor diferencial, no es un jugador que rehuye de la fase defensiva, algo que se suele dar en los jugadores creativos y en los futbolistas que se van siempre hacia la portería rival. Rodri es muy inteligente tácticamente, sabe corregir cuando se proyecta, por ejemplo, Miranda, como lo hemos visto cuando ha jugado por el perfil zurdo. Y esa implicación defensiva es lo que le está dando disfrutar de tantos minutos. Al final, Pellegrini está encontrando ese equilibrio que tanto comentó cuando llegó al revés de balompié entre defensa y ataque, desde el esfuerzo colectivo y, sobre todo, desde la implicación. Implicación, como vemos en esta jugada que realizó contra Lucas Murcia en la banda izquierda, implicación que realiza Aitor, que realiza Lainez. Pero, sobre todo, al final, yo creo que podemos disfrutar de Rodri porque quiere ser profesional. Y lo ha demostrado en todos sus años en cantero, lo ha demostrado, además, este año jugando también en segunda división B, a un nivel altísimo y, sobre todo, y aquí lo van a ver perfectamente, eligiendo muy bien lo que hay que hacer en cada momento. Y si hay que pegar un pelotazo, se pega, que eso también es inteligencia táctica y saber leer el juego. Un jugador, que lo hemos visto en la izquierda y aquí lo vemos en derecha, con otra de sus cualidades, que es ser vertical. Yo creo que, a medida que vaya sumando minutos en esta plantilla el revés de balompié, podremos ir disfrutando de esa fase ofensiva con más libertad. Es un jugador muy joven, Isidro. Tiene muchísimo margen de mejora, pero, sobre todo, tiene algo que yo creo que es importantísimo para el Betis, que es la humildad. Y eso siempre le va a hacer crecer. Completísimo. El juego de Rodri, completísimo el análisis. De Jesús Botello, en relación a ese último partido, y también, bueno, pues, asomándonos a otras actuaciones. En dos de los precedentes del canterano estremeño del Real Betis Balompié, con esta imagen del templo heliopolitano a las 8 y 11. Para el informe Botello.